Muchísimas gracias por el contacto. Nosotros les saludamos desde el Estado Bolívar, desplegados en el Mirador Angostura de Ciudad Bolívar, donde en este momento se mantienen activadas cuadrillas de rehabilitación y mantenimiento, habilitando estos espacios que fueron inundados por la crecida histórica del río Orinoco. Nosotros estamos preparados para escuchar declaraciones de Cándida Mujica, directora de infraestructura de este municipio. Escuchemos. Específicamente en el Mirador Angostura Paseo Orinoco, en compañía de nuestro alcalde Sergio Hernández, desplegando todo un equipo de operaciones y mantenimiento para la recuperación y envejecimiento de este sitio histórico, el cual se vio afectado por la crecida de nuestro padre, el río Orinoco. Se encuentra aquí un equipo totalmente en sinergia con las fuerzas vivas. También se encuentra la ADI, la milicia bolivariana y la parte de la SODI militar. Todo un acompañamiento y un trabajo para la recuperación y envejecimiento de esta área. Contamos con el apoyo de las maquinarias de Barrio Nuevo Barrio Tricolor, todo un equipo, gobernación, alcaldía y a través de los recursos emanados de nuestro presidente, a través de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, todos apostando y sumando para recuperar y embellecer este sitio histórico. En las reuniones ya que antecedieron, estamos hablando de más o menos 30 días continuos, día y noche, desplegados en todo el kilómetro del paseo Orinoco. También vamos a tener presencia de lo que es lavado con cisterna. Ahorita ya viene llegando el equipo de las maquinarias con un pool de mini showers para lo que es levantar y hacer una descalificación completa del área que se ve afectada. También a través del Ministerio de Infraestructura tenemos la posibilidad de incorporar nuevos proyectos para recuperar. Escuchábamos entonces declaraciones de Cándida Mujica, directora de Infraestructura del municipio de Eres, apuntaba que todo este trabajo estará desplegado hasta la última semana de septiembre. Estiman ya para el mes de octubre tener habilitados estos espacios para recibir a la familia bolivarense. Es el reporte que nosotros les podemos ofrecer desde el Estado Bolívar y con el retornamos el contacto a los estudios. Mujica 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 Mujica